que hay chus y bienvenidos a un nuevo vídeo y si tienes toda la razón es todo lo que tú estás pensando subí este vídeo y se subió sin audio no sé qué está pasando pero bueno el día de hoy vamos a explicarle por qué es un vídeo yo sé que este vídeo es para ti que más está pidiendo cómo usar Inresprime así que vamos a ir poco a poco pero bueno lo que nada bueno mucho cambio entre Inresprime y Inres o sea normal en clásico no hay excepto por el cambio gráfico o sea eso es algo subio también algo que ha cambiado sería lo que es la interfaz de portales ahora lo que es hackeo deploy monster está abajo ahora lo que es botón de acceso el botón de acceso rápido es el botón blanco hay dos formas de usarlo si lo presionas te van a salir todo el menú que es ajustes tiendas misiones ataque inventario y con una forma de usarlo también sería mantener presionado déjame ver si te explico lo normal sería presionar mirar y volver a presionar el que tú quieres por ejemplo ataque otra forma mantener presionado y como ataque está para arriba lo deslizo para arriba si quiero inventario mantengo presionado y al izquierdo y con mantengo presionado y al derecho es una forma otra forma también de ingresar al inventario sería en la parte de izquierda el botón de acceso si puedes ver ahí está lo que es inventario y tienes llaves y el total inventario que tú tienes si presionas ahí entras inventario de frente en la parte derecha son las alertas y en la esquina superior derecha que se ha desaparecido ahora que me doy cuenta pero todavía funciona así que normal presionas y se abre el conch y ya está nada más el conch se divide ahora en actividades alerta chat y chasis vientos falsen y falsen bueno y la esquina superior izquierda que abre el botón que es algo que se ha mantenido ahí no hay ningún cambio que más porque no me acuerdo que más hicimos y me raya porque no se lave el audio y me raya joder me raya bueno ahora lo que es ataque bueno presiona haciendo ese ataque o mantienes presionado de arriba se abre directa recuerda que para activar el botón ahora para deployar igual puedes presionar directamente el botón deploy que te manda directo a resos o mantienes presionado y deslizas para arriba que también te mandará los resonadores en la otra opción vamos a ir a resonar recuerda puedes presionar directamente el botón deploy presionas una vez y te manda a resos o mantienes presionado que sale la opción tanto para retos como para motos en el botón de hackeo es igual mantienes presionado y te salen las tres secciones clic hackeo con llave y hackeo sin llave si presionas directamente el botón se va directamente a hackeo con todas las probabilidades que te puede salir así que si quieres está seguro mantén presionado y el hijo de nuestro diferente recuerda que mantener presionado es mantener presionados y sueltas lo tomará como si hubieras tocado el botón de hackeo así que más a ver bueno acá vamos a conquistar de nuevo a de nuevo a de nuevo conquistando los portaditos ya para mods tienes dos opciones mantienes presionado el botón deploy y vas a mods o en la parte superior derecha son cuatro cuadrados blanco si les das a cualquiera de esos puedes entrar en panamot y a veces de arriba y los dos me parece que entré con de fueis mantengo de presión y así algo que me gusta que creo que lo voy a comentar después acabo es un glif si es que no me equivoco a ver vamos yo sé que voy a hacer un glif confío en ti porque yo haría un glif si estuviera ahorita tío haz el glif no te quedas pensando vamos haz el glif haz el glif ya expliqué que si me tienes presionado sale el glif hackeo con llave hackeo sin llave a ver dale glif ahí está recuerden glif los comandos more less complex y simple yo le metí complex y more para llaves a ver ah si hay un bug con los glif en el caso de que te regrese el glif tienes que hacer de nuevo no hay de otra o en el caso de que hagas el glif bien y no te lo cuenta como acertado haces cualquier parte del glif para que se reduce el bug o vas presionando alrededor de toda la pantalla sin presionar ninguno de los círculos y también se va a pegar algo acertado también es que al momento de darte los resultados te dice el nombre del portal seguido de todo lo que has conseguido esto es algo que me vale bastante para lo que son rajas porque a veces me olvido que por donde estaba arranqueando y después le das y te sale el bónus todo lo demás que más a ver vamos la de click que hemos comido a ver acá no pasa que hicimos link si? hicimos link para el link hay dos cosas uno lo normal tradicional que ya lo vimos en el acceso a la venta sale la llave y te salen los links para linkear le das a linkear y le das a linkear y sale la animación de Goku ya no se enreda si hay más portales para linkear se va a quedar en esa pantalla y va a seguir buscando otras llaves en el caso de que no se quede la pantalla y te dice que no hay portales ahora si tú quieres como que saltar la animación le das a linkeo y al toque le das a la X va a seguir linkeando y Tati te manda a la pantalla del portal te das de nuevo a linke y de nuevo va a crear las llaves para poder linkear a otro lado es... no es exagerado pero si te ahorras un poco de tiempo en vez de mirar toda la... la animación que no se por qué tener links de nuevo pero bueno ven ahí no tengo nada que linkear me dicen no hay links no hay links no hay portales para linkear y abajo esta la X que les digo que tienen que presionar en el caso de que no quieran ver toda la animación los mandará a esta pantalla y les tiene que dar el link de nuevo acá les habla el inventario el inventario ahora esta por categorías y arriba es lo que mueve ah les iba a enseñar lo que es la recarga recarga también tiene dos accesos directos no necesito un portal que esta descargado ese portal esta cargado ah si acá si me acuerdo que pasó pues resulta que los otros portales no salían por querido del costado así queda vamos a buscar otro mmmm no puedes utilizar ese 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 ya da que entra no carga dale tienes que entrar ya a la derecha ese rayito es el botón de recarga si mantienes presionado se va a recargar hasta el tope hasta que se te acabe la barra de 100 obviamente o si presionas nomás te manda dos cargar todos o cargar todos hasta el tope igual repito hasta que se te acaba la barra de EPSEM ahora lo puedes hacer este con todos o seleccionar un resonador y con las mismas acciones cargar o cargar hasta el tope hasta que se te acabe la barra de EPSEM a ver yo le di a recargar a tope se me acaba la barra de EPSEM y algo que me gusta es esa crucecita que está debajo de la barra de EPSEM tu le das y se abre el menú de cubos algo a favor porque no tienes que estar saliendo ni del portal ni de cualquier menú o donde estés porque automáticamente se abre el menú y no tienes pinche moto no tienes que estar saliendo y entrando eh creo que eso también recargué si acá me tengo presionado y recargué ah ya acá creo que si explique lo que es el reciclaje me parece bueno acá como les decía está catalogado por bueno por categorías resonadores XMP Outer Strike en la parte de abajo y en la parte de arriba tu lo tienes que mover para entrar directamente en lo que son varios para reciclar primero de dinéticos para en la parte de arriba ahí está lo movemos estamos en la categoría y vemos todos los XMPs en nivel para reciclar seleccionas este uno de esos y te miras la cantidad que tienes le das a reciclar le das a la cantidad y le das a aceptar como en este caso eh que más la batería hijo mío también para reciclar en cantidad o en paquetes es el botón que está ahí el de los tres cuadrados pintados y uno vacío esa es la selección múltiple se abrirá el menú de toda la categoría y tú simplemente seleccionas todos al seleccionar uno se seleccionan absolutamente todas las cantidades de ese nivel que estés seleccionando o el ítem acá elimino el nivel 3 4 y 5 después decidí quedamos con 5 porque después con que es tuyo y eliminé todos en un solo segundo es algo también chévere porque ya elimino todo una sola vez y no tengo que estar entrando en el tema de llaves sirve mucho más porque le doy y puedo seleccionar varias llaves a la vez y no tengo que estar una por una y por una punto a favor XM Reserves 62% eh ¿qué más hicimos? no les puedo mostrar los virus porque todavía no los puedo usar eh entro por ahí y me siguen hablando no me acuerdo qué más hicimos ah bueno lo que son los reemplazos de los los resonadores las actualizaciones de los resonadores seleccionas un resonador y te dirá que lo puedes actualizar por un momento le das actualizar y ya ¿qué más? no me acuerdo ah algo que no me gusta es que cuando entras un portal creo que ahí ah ahí lo estoy tomando cuando entras un portal antes tú seleccionabas el con qué resonador comenzar a desarrollar por ejemplo acá dice un 8 entonces antes cuando tú entrabas a otro portal automáticamente saltaba en ese resonador pero ahora no se reinicia y vuelve a nivel 1 no me gusta así que vamos por eso otra cosa otra cosa es tener cuidado también con el menú del cubo cuando tú estás recargando con los cubos y llegas al tope de tu barra de Epsen y estás dándole a cada rato a los cubos sin darte cuenta ten cuidado porque cuando tu barra de Epsen se llena automáticamente gira todo para la derecha donde están los Power Cube especiales sea las Lawson o las Circle K y si no te das cuenta las puedes activar varias veces me ha pasado varios cubos he perdido así joder a ver acá abrimos el com ya vimos alertas actividades chat que ahora está dividido en facción y cross-faction algo chévere porque ahora puedo ver las novelas ya puedo ver las novelas continuamente y no perderme en alertas de conquista o destrucción creo que eso es todo ahí al fondo veo portales verdes pero es los portales con los que hice el video de Jarvis así que espero que les haya servido gracias a esos recursos no estoy en nivel 6 pero poco a poco se va a ir lloviendo espero que les haya servido no sé que más dudas tengan ahorita me doy cuenta que si se ve la porcentaje de batería así que podemos ver cuánto he gastado en 12 minutos con Intersprime solo cuánta batería me ha tirado espero que les haya servido díganme que más dudas tienen y nos vemos en otra así que no vienes a esperar suciedad construyan destruyan pero sobre todo diviértense hasta otra gente chau chuls